Sí, muy contentos porque estamos bien mentalizados en nuestros objetivos. Sabemos que la Copa es un torneo importante porque Necaxa tiene que jugar todos los partidos a ganar con lo que representamos para esta institución, para esta ciudad. El año pasado también había esa seriedad, pero recuerden que fue justo cuando nos pasó el problema de Jaime y que tuvimos ahí un poquito de... nos desfasamos en muchas cosas. Pero todos los jugadores están conscientes, todo el cuerpo técnico y toda la gente que trabajamos en esta institución de que tenemos que siempre salir a brindarnos al máximo. Tenemos el objetivo claro que es nuestro ascenso y que los partidos tanto de Copa como de Viva tenemos que salir a ganar. Tenemos que salir a dar nuestro mejor esfuerzo porque somos profesionales, para eso nos pagan, por eso estamos en esta institución que no cualquiera puede estar. Entonces ellos saben que la exigencia es al máximo desde el día del entrenamiento hasta todos los partidos de Liga, de Copa. Sí, tratamos de manejar de alguna forma las cargas porque el año pasado hubo jugadores que tuvieron la temporada pasada 20 partidos, contando la final, y jugadores que tuvieron aparte todos los minutos, como el caso de Dani Cervantes, que hoy lo descansamos, el caso de Luis Pérez. Pero había jugadores que pueden jugar unos minutos hoy y que también era importante, porque te lo vuelvo a repetir, para nosotros este partido también era para ganarlo, porque tomamos con seriedad los dos torneos y podíamos hacer esa mezcla y aprovechar que tenemos un plantel bastante amplio, con jugadores de muy buena calidad para poder mezclar en ambos torneos. Sí, estuvo padre, ¿no? Que trajeran a su cuadro y que nosotros nos diéramos cuenta del alcance que realmente tenemos. El anímico, nosotros estamos bien, ¿eh? No necesitamos el triunfo de hoy, nosotros anímicamente estamos bien. Nosotros, te vuelvo a repetir, estamos bien mentalizados, anímicamente estamos fuertes, el grupo está muy unido y somos también muy conscientes de nuestras limitaciones y de nuestros alcances, ¿no? Nosotros somos separados, nosotros, ¿no? Yo creo que nosotros nos ponemos nuestros topes, hemos funcionado bien, este partido al principio nos costó, pero fuimos poco a poco conjuntándonos. Entonces, hoy cambiamos tres veces, tres veces de formación, porque así nos lo pedía el partido y nos adaptamos muy bien y lo pudimos hacer muy bien.